Bueno, aquí estamos con Patan, jugador de FIFA. Nosotros está acá en presencia con un ataque de SKGSL y esto lo está haciendo simplemente con nosotros como para darnos toda la información de lo que planea el lograr en esta WSG, que se viene Super Heavy la competencia y que él viene a dar todo de sí por su país. Cuéntanos... Cuéntanos Patan. ¿Tú a qué vienes? ¿A qué vienes a lograr? Bueno, venimos a buscar el título para el brincano otra vez. Ya como anterior campeón en 2008, que fue mi última... no, fue en realidad 2009 mi última participación, pero en realidad ese año lo hicieron en Exxon. Así que yo no estaba... ¿No está ahí preparado hoy? Claro, porque aparte yo soy jugador de PC. Después me joré con la Play. Sí, tuve un entrenamiento poco con la Exxon, pero muy poco para ese cambio. Así que bueno, es mi segunda gran copia para el brincano, digamos. Así que bueno, vine entrenando todos estos días, todas las semanas, para lograr otra vez la medalla de hoy. O sea, que venís con todo para recuperarlo y se la arrebató en cierta manera en el 2010 con el tema de la Exxon. Sí, sí, sí. Vienes a defender tu posición en el tema de lo que es... Sí, además viene de una revancha porque en el 2011 hubo clasificación en Argentina y perdí en semifinales. No en cuartos, perdí. Y bueno, te vengo con bronca de, digamos, de no poder volver a participar de un torneo continental. Claro, entonces ahora venís como con todo eso acumulado, con todas esas ganas de... Tengo ganas de triunfar, digamos, en un torneo continental, o sea, muy importante. Ya por suerte pude participar en el mundial del año pasado, que se hizo en Corea. Este... Que no me fue del todo mal, pero, o sea, logré pasar de grupo bien. Y bueno, después no pude, ¿no? Seguir, este, avanzando hasta el servicio de los repuertos, ¿no? Fui en el aeropuerto, así que grande. Este, así que bueno, ahora quiero lograr el oro. Bueno, esa es mi meta. ¿Tú crees que podís lograr primer lugar? Sí, yo creo que sí. Yo estoy preparado, los contrincantes que tenemos no son tan complicados. O sea, son complicados, pero no hay ninguno a quien temer, digamos, que sea infalible, ¿no es cierto? Que sea imposible de ganar. Pero tú consideres que tenés la experiencia suficiente, y obviamente que hay entrenado harto esto, entonces te daría la facultad de ganar. Sí, 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 sí. Por supuesto estoy preparado mentalmente y anímicamente también. Este, ya tengo experiencias en el torneo, así que no, no, eso no va a ser, este, un reto para mí. El reto va a ser, este, enfrentarme más que nada a mí mismo. Volver a ganar, de, de, digamos, de perder miedo y volver a tener ese hambre de gloria que tenía cuando gané el primer torneo, ¿no es cierto? Ah, claro. Ahí se capta a lo que viene, pero después de esta WSG, ¿qué se viene de batalla? O sea, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿En qué te proyectáis? Y mira, lo que me queda a mí, digamos, como, como gamer, es salir campeón del mundo. Estuve, estuve a punto en el 2008 cuando salí tercero, mi idea es retirarme... En la cima, ¿eh? En esta, en la cima, no sé si ponele en la cima, pero habiendo logrado un campeonato. Pero teniendo un gran prestigio. Sí, sí, sí. Pero, ¿tú crees que esto sería después de esta, o no? Esperemos que se dé este hambre. Esperemos que se dé cuanto, cuanto es posible. A mí me encanta ser gamer y, la verdad, este... Así que, bueno, mi idea es retirarme como, como... No sé si como campeón del mundo, pero habiendo, sí, salido campeón del mundo. Ok, me parece. O sea, se espera lo mejor de batalla en esta WSG, ganar, y que te vendréis con lo mejor nomás. Sí, 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 va a ser a matar o morir, porque recién me estuve enterando, van a hacer partidos muy cortos, o sea, van a hacer un solo partido los grupos, clasifica uno solo, y ya, eh... Lo que viene son semifinales, así que el torneo es mucho más rápido. Ok. Va a estar medio complicado, porque acá el que pierde ya prácticamente está fuera del torneo. Ok. Así que donde un error, uno cometa, va a ser muy complicado, este... Volver, digamos, otra vez al torneo, porque si en el grupo son tres personas, son dos partidos nada más. Donde perdés uno, eh... ya prácticamente estás eliminando. O sea, ya lo que se viene de patán sería, obviamente, ojalá una victoria de la WSG, obviamente seguir, y tú lo que planeas más que nada, es como ya estás sentido un poco en el final de tu carrera, por lo cual ya tus planes son lograr el mejor lugar posible y ya... y haberte salido en ese momento, no arriesgar más. Sí, en sí, es tener un... Retirarme, digamos, satisfecho, digamos, de mi carrera gamer. Siento de que... Ser campeón del mundo no está, quizás, muy lejos, sino, ya si me lo propongo, lo puedo llegar a lograr. Y, bueno, sería retirarme tranquilo, ¿no? Satisfecho de que, por lo menos, cumplí esa parte, ¿no? Porque ya a la edad que tengo, 30 años, practicarlo profesionalmente, ¿no es cierto? Y darle todo el tiempo que, por lo menos, le brindaba cuando era más joven y, aparte, hoy el mundo de competidores tiene 17, empieza a los 17 años. Claro, o sea, ya... Ya es muy complicado competir con gente... Ya se viene otra etapa de tu vida, ¿no? Y, aparte, sí, exactamente, viene otra etapa de mi vida que la tengo que encarar de distinta manera y, bueno, ahora estoy tratando de hacer lo posible para cumplir con todo, ¿no es cierto? Pero, bueno, mientras estés feliz con lo que estés haciendo y sientas que, digamos, que es correcto, te voy a ir dando para adelante. Bueno, esto ha sido todo, ya la entrevista con Patan. Estamos acá, ya con Patan terminando la entrevista, el saque de FKCL, y aquí con Patan uno de los grandes del FIFA, de lo que sería Argentina, y que se la pudiera mandar completo a la elección. Así bien, suerte, no va a pasar. Un saludo para toda la gente. Y que te vaya lo que suele nomás. Listo. Gracias, muchas gracias. Ya. Bueno, esto ha sido todo.